¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En el programa de hoy vamos a compartir con ustedes una nota con Jorge y Mariano Iturriaga de Carlos E. Iturriaga e Hijos. Y vamos a reiterar unas notas de la última jornada de Tranqueras Abiertas realizada en Chacra Experimental Integrada Chascomus. En primer lugar, el gusto inmenso hoy de estar en la empresa Carlos E. Iturriaga e Hijos, que el 15 de noviembre pasado acaba de cumplir sus primeros 40 años. Un gustazo Jorge y Mariano, dos de las integrantes de la familia que hoy están al frente de la empresa. Pero yo me quiero remontar, Jorge, a aquellos comienzos. A los comienzos de don Carlos Ezequiel, tu padre, que bueno, en un primer momento creo que estuvieron dedicados a la venta de insumos para tambo. ¿No es así? Sí, es hace mucho. Papá fundó la Sociedad Anónima hace 40 años, pero antes era una agronomía y en ese momento el fuerte era, acá en la zona, se trabajaba con todos los tamberos de Gándara, que el que tiene un poco de memoria y cierta cantidad de años se recordará lo pujante que era esa empresa. En su momento había, llevó a haber 400 y pico de empleados, se proveía todos los tambos de alimentos balanceados, o a muchos tambos, mejor dicho, y productos de limpieza y semillas de pastura. Y algunos momentos de sorbo y de maíz, pero ese fue el inicio. Le tocó la transición entre los sistemas de tambo a mano al mecánico, impulsado por la empresa Ganda. Exactamente, eran, la mayoría eran tambos a mano, no tenían equipos de frío, y bueno, de a poco la empresa Gándara fue, con sus ingenieros y con su grupo técnico, fue mejorando la situación de trabajo, o la forma de trabajo de los tambos, porque el tambo manual había que hacerlo, ¿eh? En cambio, bajo techo y con máquinas de dos bajadas, tres bajadas, después con alimentos balanceados, después con equipos de frío. O sea, fue mejorando la calidad de trabajo del productor, y acá había muchos tambos chiquitos que fueron mejorando de esa forma, y se fueron haciendo más grandes y con mejor calidad de leche. Después, con el tiempo, ya incorporando insumos para la agricultura y la ganadería de carne. Mirá, en el año 90 cambiamos, o sea, ahí entró a bajar un poco el tambo, tuvo varias crisis, o sea, el tambo siempre es un sector, te diría de los tres, entre grano, carne y leche, quizás el más castigado. Es una opinión mía personal, ¿por qué? Por los tiempos que tenía de cobranza, que había hiper o inflación, y cobraban 60 o 90 días adelante que habían entregado la leche al precio de 60 o 90 días atrás. Y bueno, había que ser tambero, no solamente por el sacrificio, sino por la parte económica. Convengamos que no tenía los altibajos y los problemas que tenés hoy, o hace unos años, pero no era fácil. Después también se empezó a criar con guachera los terneros, algunos compraban los machos invernadores y los criaban. Y esa fue la evolución. Después se pasó, se agregaron, empezamos a, papá empezó a trabajar con lo que era chacra. Trabajar me refiero a vender insumos para chacra. Y el cambio, porque antes era una empresa rígida, y bueno, vio el cambio y la hizo el abanico más amplio, cosa que no fuera rígida, fuera elástica, y creo que eso permitió poder soportar todas las cosas que pasaron económicamente en el país. Y bueno, hoy estamos donde estamos, ¿no es cierto? Este presente exitoso, y realmente con una representación de una cantidad de marcas, Mariano, bueno, Mariano es tercera generación de la familia de Turriaga, que está totalmente abocado a este negocio, ¿no es así? ¿Qué tal Juan Carlos? Sí, hace años, yo me incorporé en el 2005, y bueno, acá venimos con el viejo hombro a hombro. En aquella época estaba el abuelo todavía, así que lo pude disfrutar como abuelo, y después acá adentro lo disfruté y me enseñó muchas cosas de las que hoy todavía a diario hago. Y sí, representando varias firmas, algunas que todavía perduran de aquellas épocas, y algunas nuevas que se han ido anexando. Además de la venta de insumos, el permanente asesoramiento técnico para sus clientes. Mira, hoy contamos con tres ingenieros agrónomos, Julia Tablar, que trabaja en la oficina, y Nicolás Boti y Francisco Pérez Casal. Tanto Nicolás como Francisco tienen su zona, porque originalmente la zona nuestra era Chascomús y algo de Lezama. Desde hace unos años nos fueron dando zonas más grandes, y es el día de hoy que te diría que más o menos atendemos 1.400.000, 1.500.000 hectáreas. Y las zonas hoy son Babio, Magdalena, Bransen, Ranchos, Chascomús, General Belgrano, Pila, Lezama, Castelli y algo de Dolores. Y General Belgrano, no sé si lo dije. O sea que todos tenemos una sucursal en General Belgrano. Y de una plantilla de 3, 4 emprendedores, hoy somos 11. A propósito, ¿cómo estamos en este momento con respecto a los cultivos o a las superficies que se han cultivado de gruesa? Y ha sido un año medio particular, Juan. Creo que puede ser un poco mejor que lo que fue el año pasado. En cuanto a clima, veníamos con unas perspectivas de lluvia prometedoras, que por ahí no fueron tales. Y estamos por debajo del promedio histórico de lluvias de la zona, que eran 1.100, 1.200, 1.000 metros anuales, cuando estábamos arrimando a los 600. Hace 3 años que viene pasando lo mismo y bueno, eso afecta en la intención de hacer... Nos faltan unos 400 milímetros. Nos faltan unos cuantos milímetros. Que pueda ser que caigan de aquí a fin de año. Ojalá que agarre la fecha de floración de los cultivos de gruesa, que bueno, pueden llegar a ser la diferencia. Mariano, ¿y cuáles son las empresas que están representando específicamente en este momento? Bueno, hoy por hoy, las empresas a las cuales llevamos adelante son lo que es Bayer, que Bayer tuvo esa fusión que bueno, hoy abarca toda la paleta, lo que era antiguo Monsanto y actualmente más lo de Bayer. Después tenemos en semillas Nucid, forrajera siempre lo que es Barenbrug para Versich, también inoculantes, que me estoy olvidando, bueno, silobolsa aplastar, agroquímicos de Helm, de Adama, tenemos también a veces algo de Red Surcos y bueno, tenemos desde los productos premium de Bayer hasta algunas otras cosas que son más genéricas. Es decir que el productor que viene a Carlos E. Turrea Gajos sale con todo lo que necesita. Esa fue siempre un poco la idea, también se fue un poco la idea de que nuestros técnicos fueran referentes, viven haciendo cursos, que lo de la empresa lo daba Bayer Monsanto y me gustaría hacer una mención especial a Barenbrug, Barenbrug hace más de 33 años que somos distribuidores y luego llegamos a hacer depósito zonal y somos distribuidores de ellos desde que antes que lo compraran Barenbrug fuera de Palabersich, ¿no es cierto? Ya que uno tiene muy lindos recuerdos, algunas personas todavía quedan, no muchas, y las personas nuevas se han acoplado muy bien y no ha modificado a nada porque el trabajo es muy cordial y sigue siendo un poco familiar como era antes, ¿no es cierto? Que no era tanto el número o número de clientes, sino persona a persona, cara a cara, ¿no es cierto? Que no deja de ser lindo para el que ha vivido eso, poderlo seguir viviendo. Bueno, hablando del pasado me hace acordar de que con vos hice la primera nota técnica de videocampo, hace casi 32 años atrás hicimos una nota sobre siembra de maíz acá en un campo cercano, que tuvo realmente mucha repercusión porque en ese momento no era común ver por la televisión a personajes de nuestra ciudad, ¿te acordás? Me acuerdo como si fuera hoy. Fue algo muy lindo y aparte creo que tanto vos, Mario en su momento de Bechi y yo, no era que improvisabas, pero uno no estaba acostumbrado a hablar ante un micrófono, hablar tranquilo, no ponerse nervioso, no cortar, no interrumpir, o sea que fue una, yo siempre lo tengo como un lindo recuerdo y una muy linda anécdota de lo que hicimos, de la locura, por llamarlo de una forma, porque vos también iniciaste tu gran programa exitoso como un hobby, porque arrancó como eso. Es cierto, es cierto. Bueno, tenemos algunas imágenes de fondo de lo que fue esa primera nota, en donde nos veíamos todos mucho más jóvenes que en la actualidad. Bueno, hace 30 y pico de años, ya, no es poca cosa. Bueno, la verdad que felicitarlo. Nacieron con la reinstauración de la democracia, en realidad, porque 14 de noviembre de 1983 era prácticamente en el inicio del gobierno de Raúl Alfonsín y todas las cosas que han pasado desde entonces, ¿no, Mariano? Y también con tu fuerza, la fuerza de tu generación, me imagino que tendrán algunos proyectos en vista. Y siempre uno está en pos de mejora, ¿no?, de tratar de hacer las cosas mejor, de seguir brindándole servicio y calidad a los clientes, pero bueno, ayornándonos, los chicos, como decía papá, siempre instruyéndose, haciendo cursos. Por suerte tenemos un muy lindo grupo humano, tanto en lo que es técnico como en lo que es puertas adentro. Así que... Buen equipo. Exactamente. ¿Alguna huedad próxima, no? Sí, se está por hacer una, que cuando tengamos la fecha definida, te lo vamos a hacer saber. Y una cosa que quiero dejar, o me gustaría dejarla sentada, es que las empresas las hacen las personas. Y por más que papá tuviera ideas, o tengamos ideas, Mariano o yo, si no tuviéramos un buen grupo de trabajo, gente comprometida y con ganas de ir adelante y disfrutar los resultados de la empresa como propios, no sería posible. Bueno, por supuesto que es así, Jorge, y el deseo de nuestra parte de que esta empresa se siga desarrollando como lo han hecho en estos primeros 40 años de vida, y seguramente con la continuidad de Mariano y algún nieto que vendrá por detrás, esto da para muchos muchísimos años más, si Dios quiere. Gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a ustedes, a vos y a Flor, y esperemos que esta nota la hagamos dentro de 40 años, más adelante. Si Dios quiere. Ahora volvemos a la jornada de Tranqueras Abiertas, realizada en Chacra Experimental, integrada Chascomús. Vamos a hablar con el doctor Coco Mattioli sobre la utilización de biosales como mejoradores de la función ruminal y de la nutrición mineral en bovinos. Lo que hicimos fue tratar de revisar un poquito un concepto que no es una tecnología nueva, sino la incorporación de suplementación vitamínica y mineral de manera continua en sistemas de producción de carne, en sistemas pastoriles. Cuando se da de comer y se mezcla toda la comida, es muy sencillo meter una mezcla vitamínica y mineral y de ese modo garantizarte que los animales lo están comiendo. Cuando el sistema es pastoril, en rigor de verdad, está como la comida dividida en dos lados. Por un lado, todo lo que vemos que crece, todo el pasto que se produce, todo ese forraje, eso, digamos, tiene un aporte variable de vitaminas y de minerales. Pero normalmente tiene cantidades insuficientes de algún mineral. Nunca sabemos cuál. Puedes hacer muchos estudios que te falte uno, te falta el otro, pero siempre todos los sistemas pastoreos en el mundo alguna carencia tienen. Además, carencias vitamínicas. Entonces llega un momento donde vos decís, bueno, ¿qué hacemos? Corremos atrás de las carencias o tratamos de cubrirlas. Y esa es un poco la alternativa. Como puede ocurrir en lechería, que das todo junto, o en confinamiento, que das todo junto, en cría, en producción de carne, o también en engorde, pero todo lo que es sistema extensivo, bueno, ahí hay que tratar de incorporar saleros que con consumo voluntario, con poca cantidad, digamos, cubran todos los requerimientos. Si lográs eso, te podés quedar tranquilo de que vitaminas y minerales, un gasto muy menor dentro de la nutrición, no actúan como limitantes de la producción. Yo creo que quería recordarles que, digamos, capaz que de las cosas más importantes que logramos trabajando tanto fue que antes estudiabas las carencias minerales como enfermedades carenciales. Entonces estudiabas un libro que decía la carencia de cobre es esto, la de zinc es esto, la de calcio es esto. Pasó el tiempo y en un momento nos dimos cuenta que todas las enfermedades hacían lo mismo. Se manifestaban clínicamente distintas, pero antes de manifestarse clínicamente tenían consecuencias productivas muy graves, que son tan graves que justifican la incorporación de sales minerales. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una cosa? En vez de llorar sobre la leche derramada, porque el problema es, por ejemplo, ponés una balanza, o sea, pero no dar el mineral me costó kilos de peso. Por ejemplo, la deficiencia de cobre te puede llegar a costar entre el ternero de tres meses y el destete, no ganar alrededor de cinco kilos por mes, sobre todo cuando hay mucha comida. Entonces tenés energía, tenés proteína y te faltan los minerales. Entonces vos ves que tu ternero crece más que nunca, está hermoso, vos vas a destetar 20 kilos más pesados que el año pasado. Pero no eran 20, eran 30 kilos más pesados. Y por un micromineral te lo perdiste. Pero en otro lugar es zinc, en otro lugar es selenio. Entonces, ¿por qué no pones todo junto y te quedás tranquilo? Porque sin manifestación clínica aparecían esos problemas. Entonces empezamos a trabajar en todo esto, nos fue muy bien, pero apareció para esta zona, hoy que estamos a canchas comús, y para todo lo que es la cuenca de salado, un problema muy grave. Y es que lo que genera apetito dirigido a la mezcla mineral es la falta de sodio, como en el humano, la falta de sal común. Uno come una ensalada y vos te das cuenta que le falta sal. Entonces le agregás sal. Cuando a los animales le falta sal, vos le das sal de libre consumo, los animales van y comen. Entonces ahí aprovechás, además de sal común, le pones todos los minerales que hagan falta y si querés las vitaminas. Pero el que actúa como estímulo para el consumo es la sal. ¿Qué es lo que pasa en la cuenca de salado? La cantidad de sal que hay en el medio ambiente cubre el requerimiento. Es como que vos ya te dan la ensalada, pero con sal. Vos no le agregás más. Y si incluso le agregás, podés provocar rechazo, porque quedó muy salada la comida. O sea, el sodio estimula consumo y después actúa como limitante del consumo. Entonces, en un medio ambiente que cubre los requerimientos de sodio, por ahí lo que conviene es tratar de usar otro estimulante. Sí dar vitaminas y minerales, pero que la trayente ya no sea algo tan fuerte como la sal, porque lamentablemente no está la carencia. Agregar, por ejemplo, maíz molido, agregar algún tipo de saborizante, una flechilla o algo que estimule el consumo. Pero el fundamento es el mismo. Y ojo que si lográs eso, tenés una gran ventaja. Vos tenés abierto un lugar de consumo que te permite balancear la dieta. Por ejemplo, en invierno, falta un poquito de nitrógeno, tenés abierto para eso. O hay un rebrote con un exceso de proteína, agregás energía para balancearlo. Y siempre las vitaminas y los minerales. Y después incorporación de otros aditivos muy importantes. Por ejemplo, los rumiantes procesan la comida a nivel de la panza. Y nadie está viendo la panza. Estas mezclas permiten incorporar, por ejemplo, bacterias extras, estimulantes del crecimiento de esas bacterias. Vos podés jugar a mejorar el procesador. Esa panza, ese rumen, que procesa el alimento, si vos lo mejorás, del alimento que entra, que es el mismo, al mismo costo, saca más beneficios. Entonces, hay muchas empresas trabajando en este tipo de tecnología. Pero hasta que no nos acostumbramos todos a usar este tipo de suplemento vitamínico mineral oral, es probable que siempre corramos con un fantasma que nos lastima, pero que no lo estamos viendo. Entonces, ese es el gran objetivo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que a veces no tenemos el ojo preparado para las mejoras. Por ejemplo, hay cosas que el ojo no ve, pero sí detecta una balanza. O una técnica que vos podés cuantificar. La balanza, vos medís los kilos. En una inseminación, vos medís el porcentaje de preñez. Una de las cosas, por ejemplo, que la gente no maneja es que en realidad las inseminaciones dejan preñado casi todos los animales. A los 21 días, la mitad de los embriones se te murieron. Nosotros ya sabemos de qué se mueren. Es un fenómeno que está muy relacionado a la carencia de vitaminas y minerales. Entonces, uno de los efectos que nosotros podemos tener con este tipo de tecnología es decir, bueno, hagamos la inseminación, volvamos a dejar preñado todo, pero que no se nos muere el 50, que se nos muere el 40. Entonces, ya tenés un 10% más de animales ganados en la prima inseminación que tenías en 21 días antes con la genética del semen, no con el repaso de toros. La ganancia que obtenés con respecto a lo que invertiste es brutal, pero es sutil, es sutil. Porque ya no era más fácil cuando la carencia de cobre de un ternero negro que se volvió a blanco. Está bien, esto estaba bueno porque te avisaba, pero lo que descubrimos que antes de eso tenés pérdida en inmunidad, pérdida en kilo de peso, pérdida en fertilidad. Entonces, hay que prevenir, lamentablemente, este es el único modo de optimizar, porque si no, piensen que tenemos cada vez más genética, o sea, más requerimiento. Cada vez producimos más pasto, o sea, más energía y proteína. Tenemos todo lo caro. Lo que nos está faltando es el combustible, o sea, lo que todos los días se gasta para tener tantos niveles de producción o de fertilidad o de inmunidad. es una tecnología que creo que lentamente vamos a ir incorporando. Bueno, te agradecemos la atención y un gusto verte siempre por acá. Bueno, un placer estar siempre mientras me inviten. Gracias. Estamos ahora con Franco Rossi, biólogo molecular, que está a cargo de un ensayo aquí en la Chacra Experimental Integrada Chascomús. Y bueno, me gustaría que nos cuentes de qué se trata este ensayo. Bien, bueno, buenas tardes a todos. El ensayo que estamos haciendo es un ensayo en donde estamos probando nuevas especies oleaginosas de invierno. Estamos apuntando básicamente a tres cultivos que son nuevos para esta región con el objetivo básicamente de ver cómo se adaptan y estudiar específicamente algunas cuestiones relacionadas a consumo de agua y cuestiones relacionadas a la sanidad. Estas tres especies nuevas para esta región como mencionaba anteriormente se tratan de Brasica carinata conocida como carinata, colza y camelina sativa. Los tres cultivos tienen el especial interés de que básicamente tienen como destino final la obtención de aceites y ese aceite puede ser eventualmente utilizado con dos finalidades distintas. Una puede ser consumo humano y la otra es básicamente la obtención de biocombustibles. En los tres casos, los tres cultivos, la gran mayoría de los productos generados básicamente de la cosecha son exportados. Aunque, bueno, hoy en día existe un gran interés hay algunas empresas importantes a nivel nacional que están básicamente encargadas de la compra de esta semilla y en algunos casos hasta inclusive la obtención de aceite el cual es últimamente o en última instancia exportados para el uso como biocombustibles al exterior. Bueno, como resultados tenemos la gran novedad como decía anteriormente para esta región es que los tres cultivos se adaptan muy bien. Colza era un cultivo y es un cultivo que en la actualidad en algunas zonas del partido de Chascomús se están sembrando. Hay algunos productores que están abocados a este cultivo o sea que un poco más de datos teníamos al respecto pero en el caso de Carinata y Camelina son dos cultivos completamente nuevos y para sorpresa nuestra y también para sorpresa de las empresas que han participado en estos ensayos bueno, hay una muy buena adaptación tenemos excelentes condiciones hasta el momento y pareciera ser que bueno, constituiría en última instancia una muy buena opción una excelente opción como cultivo alternativo de invierno a lo que sería básicamente el trigo y la cebada que son los cultivos de invierno reinantes en esta región. Bueno, estos cultivos todos en general tienen la ventaja de que respecto al ciclo completo que tiene trigo tiene un ciclo un poco más corto es decir, las tres especies tienen un ciclo un poco más corto en cuanto a tiempo desde siembra a cosecha pero de destacar puntualmente es el caso de camelina camelina sativa como mencionaba anteriormente que tiene un ciclo extremadamente corto es un cultivo cuyo ciclo desde el momento de siembra hasta el momento de la cosecha está más o menos en cuatro meses cuatro meses y algunos días que respecto a lo que sería un cultivo de trigo marca una diferencia bastante interesante en cuanto a tiempo desde la siembra hasta la cosecha lo cual tiene sus beneficios a largo plazo que serían básicamente la liberación del lote en aproximadamente 15 o 20 días en el caso de camelina un poco antes todavía respecto al trigo y eso permite que los cultivos de verano a desarrollarse en esa misma campaña tengan básicamente la ventaja de que pueden ser sembrados antes de tiempo con bueno algunas ventajas como por ejemplo un perfil cargado con un poco más de agua y bueno fechas tempranas de siembra ya se conoce de que fomentan o promueven el rendimiento en los cultivos de verano ya sean soja o maíz o bueno girasol en última instancia está bueno aclararlo este ensayo lo llevamos en conjunto o lo estamos desarrollando en conjunto junto a la gente de INTA Chascomús y junto a la gente de la Chacra Experimental es un trabajo que tiene digamos que una tres partes o tres ejes principales que estamos colaborando en la misma línea lo cual hace de que este trabajo sea de alguna manera con un equipo multidisciplinario y eso obviamente que promueve este tipo de actividades en este caso se articulan fuerzas o esfuerzos de nivel nacional y a nivel provincial o sea que hasta ahora venimos re bien con los cultivos y estamos muy contentos y en el caso puntual de la sequía que era lo que mencionabas vos anteriormente bueno creemos que hasta el momento hay una pequeña ventaja a favor de estas oleaginosas respecto al trigo el trigo se siembra un poquitito más tarde respecto a lo que fueron sembradas estas oleaginosas y eso hizo de que las condiciones que estaban reinando en el momento de la siembra fuesen un poquito más favorables para las oleaginosas que para el trigo aún así todos los cultivos en este caso vienen muy bien la idea principal de este tipo de experiencias y de este tipo de ensayos es en última instancia brindarle información concreta que surge a partir de experiencias y experimentos y ensayos desarrollados en esta región que creemos que es lo más rescatable de este tipo de interacciones que son las que te mencioné anteriormente y bueno no me gustaría dejar pasar la oportunidad de agradecerle nuevamente al personal del INTA a Chascomús y al personal a los directivos de la Chacra Experimental por brindarnos las instalaciones y todo el apoyo hemos llegado al final de nuestro programa les agradecemos la compañía y nos reencontramos dentro de 7 días y nos reencontramos a los directivos y nos reencontramos entre y